El famoso caza furtivo Lockheed F-117 Nighthawk es sin duda uno de los diseños más raros e impresionantes en lo que respecta a aviónica militar. Comenzando como un secreto bien guardado por el gobierno estadounidense, el Nighthawk incluso creó famosas teorías conspirativas y seamos honestos, si esto logra sorprendernos hoy en día, en tiempos pasados esta aeronave era considerada una nave extraterrestre. El F-117 Nighthawk es el primer avión que contó con tecnología de sigilo de baja observación y proporcionaba capacidades de combate excepcionales. Este avión abrumadoramente extraño y misterioso fue promovido como un caza invisible, aunque no está diseñado para el combate aéreo contra otros aviones y por un tiempo fue considerado, y cito, una aeronave virtualmente invisible. Tal vez te guste el diseño, tal vez no, pero al final eso no importa porque la historia y características de este avión son fascinantes y créeme, te sorprenderán. Ponte cómodo y prepárate para conocer 15 asombrosos datos del F-117 Nighthawk. El F-117 nació después de la experiencia de combate en la guerra de Vietnam. Entre 1964 y 1972, Estados Unidos vio casi 2.500 de sus aviones de guerra destruidos por interceptores norvietnamitas, misiles tierra-aire y artillería antiaérea. Los planificadores de la guerra temían que si Estados Unidos alguna vez se encontraba en una lucha con los soviéticos en Europa occidental, podrían esperar pérdidas aún mayores a manos de las defensas soviéticas. El proyecto del F-117 inició como un programa ultra secreto del que muy pocas personas del Pentágono sabían que existía. Este comenzó en 1975 como un modelo llamado Hopeless Diamond, por su traducción diamante desesperado. El programa fue dirigido por Ben Rich y participaron notables científicos informáticos y matemáticos, los cuales diseñaron un software llamado Echo, que permitía diseñar un avión con paneles planos que dispersaban más del 99% de la energía de señal de un radar haciendo invisible al avión. En resumen, un software que te decía cómo debía ser la forma del avión para que fuera indetectable por el enemigo. Y de esta forma nació el primer avión con tecnología furtiva, el F-117 Nighthawk. Al año siguiente, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, también conocida como DARPA, otorgó a Lockheed Skunk Works un contrato para construir y probar dos aviones bajo el nombre en código HAT-BLUE. Al reunir la tecnología y los componentes existentes, Lockheed construyó dos demostradores por debajo del presupuesto y en un tiempo récord. Aunque estos dos prototipos fueron destruidos por accidentes de vuelo, pero aún así el Departamento de Defensa se sintió alentado por el proyecto y ordenó una flota de 64 aviones. Una vez aprobada la compra de los F-117, se necesitaba construir el avión sin levantar sospechas del proyecto. Por ello, y por la necesidad de contener los costes, se emplearon componentes de aviones estadounidenses, como el A-10 Thunderbolt, el F-15 Eagle, el F-16 Fighting Falcon y el FA-18 Hornet. Las primeras pruebas fueron realizadas en la base Grumblake o lo que la mayoría conoce como Área 51. No obstante, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos negó la existencia de la aeronave hasta 1988, cuando se presentó la primera foto en la portada de la Semana de la Aviación y la Tecnología Espacial. Y en abril de 1990, finalmente dos Nighthawk volaron en la base de Nellis durante el día, siendo vistos por miles de personas. No podemos negar que el F-117 Nighthawk o halcón nocturno es un hombre grandioso. Pero a pesar de ser llamado F-117, F la designación de caza de combate, este era en realidad un bombardero de precisión. De hecho, el Nighthawk era totalmente incapaz de combatir, no llevaba misiles aire-aire. Entonces, ¿por qué la nomenclatura engañosa? Bueno, según algunas fuentes, el avión fue llamado Steel Fighter, o sea, avión furtivo para atraer a los pilotos de élite de la Fuerza Aérea. Supuestamente, pocos pilotos se ofrecerían como voluntarios para algo llamado B-117, o sea, un bombardero. Sin embargo, es más probable que el nombre engañoso haya sido elegido para ocultar la verdadera naturaleza del avión a los soviéticos que estaban en una guerra de espionaje abierta. Las pruebas rindieron sus frutos y el avión fue introducido en combate el 19 de diciembre de 1989 en la Operación Causa Justa, el ataque de Estados Unidos contra Panamá para capturar al dictador Manuel Noriega. La misión fue llevada a cabo por dos F-117 contra las Fuerzas Especiales Panameñas, donde los pilotos estadounidenses anotaron dos impactos consecutivos con éxito a las fuerzas enemigas sin ser detectados. Esta exitosa misión inició la era de este bombardero sigiloso que podía invadir profundamente el territorio del enemigo sin ser mínimamente detectado. El F-117 ha participado en múltiples conflictos, además de la Operación Causa Justa, incluyendo la Guerra del Golfo Pérsico, el conflicto en Bosnia y Herzegovina y la Guerra de Irak. La primera vez que Lockheed F-117 Nighthawk fue conocido por sus habilidades de combate fue durante la Guerra del Golfo Pérsico en 1991. Durante la Operación Tormenta del Desierto, los F-117A volaron menos del 3% del total de las salidas aéreas, pero eliminaron más del 30% de los objetivos. En 1.271 misiones de combate durante los 43 días de la ofensiva aérea, los Halcones Nocturnos realizaron 1.669 impactos en objetivos clave. Además, seguirían sirviendo en las campañas de los Balcanes, Afganistán y de nuevo en Irak en 2003, donde se realizó un ataque aéreo a un suburbio de Bagdad que tenía como objetivo al dictador iraquí Saddam Hussein. Además de la Operación Tormenta del Desierto, el Nighthawk ha estado en la Operación Fuerza Aliada en Kosovo, en la Operación Southern Watch y en la Operación Libertad Iraquí del año 2003 al año 2011. El F-117 Nighthawk es un avión de ataque de un solo asiento y bimotor desarrollado por la secreta división Skunk Works de Lockheed y operado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Tiene una longitud de 20 metros, una anchura de 13.2 metros, una altura de 3.7 metros y su peso vacío es de 13.381 kilogramos. Su velocidad máxima operativa es de 1.136 kilómetros por hora, tiene un techo de vuelo de 45.000 pies y su rango es de hasta 1.722 kilómetros. Hablando de su armamento, el F-117 tiene dos bodegas internas con un punto de anclaje para cargar una combinación de armas perforantes, guiadas por láser, inteligentes e incluso armas nucleares. Respecto a su avión y cala aeronave está equipada con sofisticados sistemas de navegación y ataque integrados en una suite de aviación digital. Navega principalmente por GPS y navegación inercial de alta precisión. Las misiones están coordinadas por un sistema de planificación automatizado que puede llevar a cabo automáticamente todos los aspectos de una misión de ataque, incluida la liberación de armas. Los blancos son adquiridos por un sistema infrarrojo de imágenes térmicas acoplado a un telémetro láser. El único F-117 que se sabe que se perdió en combate fue derribado sobre Serbia el 27 de marzo de 1999 durante la campaña de la OTAN en Kosovo. El desafortunado avión fue detectado en el radar enemigo cuando iba a dejar caer su carga útil. Una batería de misiles SAM SA-13 se fijó en la señal anómala y lanzó dos misiles de fabricación rusa. Uno de los dos misiles disparados impactó, forzando al teniente coronel Dale Selko a eyectarse dentro del espacio aéreo enemigo. Aunque Selko fue rescatado pronto, el Nighthawk cayó a tierra relativamente impacto, lo que dio a la inteligencia rusa y china la oportunidad de poner sus manos en él. Los restos del Nighthawk junto con el casco del piloto y el asiento de eyección se exhiben ahora en un museo militar de Belgrado. El F-117 Nighthawk desde un principio fue vendido como una aeronave militar completamente invisible y virtualmente indetectable. Pero esto en parte no es del todo cierto. Lo que es cierto es que tenía muchas ventajas tecnológicas en esa época. Primeramente, las salidas de escape horizontales desactivaban el calor de los motores, reduciendo así considerablemente su firma infrarroja. Segundo, su incapacidad de romper la velocidad del sonido dificultaba la detección acústica. Y tercero, el Nighthawk no contaba con ningún tipo de radar a bordo, por lo tanto no emitía ningún ruido electrónico. No obstante, sus propios pilotos desmienten que sea invisible. Por ejemplo, el teniente coronel Keith Ghost Butler, quien es un piloto de aeronaves como el F-117, cazas F-16 y bombarderos B-2 afirman que la mayoría de la gente piensa que el F-117 es invisible para los radares, pero realmente no lo es, solo es más complicado de detectar. Por lo tanto, es posible que con las mejoras de los sistemas de detección, ahora la tecnología de los Nighthawks ya no es tan efectiva como se ofrecía en los 80s y 90s. Sin embargo, las extraordinarias características de diseño del F-117 que derrotaban a los radares tuvieron un precio. El avión era aerodinámicamente inestable. De hecho, muchos pilotos reportaron que el Nighthawk era un avión sorprendentemente difícil de mantener en el aire. Se necesitó un sistema computarizado de vuelo por cable cuádruple solo para que despegara de la pista. No es de extrañar que los pilotos lo llamaran Wobbling Goblin, por su traducción al español El Duende Bamboleante. Sin embargo, existe bastante división de opiniones, pues algunos pilotos aman el Nighthawk y otros lo recuerdan no con mucho agrado. Un dato curioso es que Estados Unidos intentó vender el proyecto F-117 Nighthawk a otra nación aliada. El proyecto se llamaba Proyecto Moonflower y su objetivo era vender el todavía secreto F-117 a Reino Unido. Documentos recientemente desclasificados de los archivos nacionales británicos revelan que el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, le ofreció a Margaret Thatcher la oportunidad de trabajar en programas militares avanzados durante la década de 1980. Entre ellos estaban el sistema de transporte espacial conocido oficialmente como el programa del transbordador espacial y el caza furtivo Lockheed F-117 Nighthawk. Eventualmente, la oferta de comprar el Nighthawk para equipar a los escuadrones de la Real Fuerza Aérea Británica fue rechazada por el Ministerio de Defensa porque el F-117 seguía siendo un programa secreto. Un dato no relevante pero bastante interesante es que existe actualmente un equipo de fútbol americano que usa el poderoso avión furtivo en su logotipo. Así es, hablamos de los Omaha Nighthawks, que como puedes ver están muy bien inspirados en el poder de la aeronave militar. Poco después de su introducción inicial, Lockheed lanzó una versión de ataque basado en portaaviones del F-117. Pero los oficiales de la Marina de los Estados Unidos estaban más interesados en los aviones de guerra multipropósito como el FA-18 y lo rechazaron. La idea del F-117N Seahawk fue retomada a principios de los años 90, con Lockheed proponiendo una serie de modificaciones especiales para las operaciones basadas en los portaaviones que permitiría al F-117 transportar una gama más diversa de armamento, incluyendo tanto misiles aire-tierra como aire-aire. Pero una vez más, la idea fracasó. En 2003, la Fuerza Aera experimentó con una variante de luz diurna del Nighthawk que tenía un patrón de camuflaje de dos tonos, el F-117 Great Dragon. Este sería menos visible para los observadores enemigos durante las misiones diurnas que las aeronaves de color negro. Solo uno fue probado y el proyecto fue abandonado. Programado para ser retirado en 2011, el Pentágono avanzó con planes para eliminar gradualmente el F-117 desde el 2008. Después de más de dos décadas de servicio, la flota le estaba costando a la Fuerza Aérea más de mil millones de dólares al año en mantenimiento. Un puñado de Nighthawks fueron donados a museos y, según el Pentágono, la mayor parte de los aviones supervivientes se almacenan en hangares climatizados en el aeropuerto Tonopatés Ranch de Nevada, a la espera de su eventual desmontaje final. Sin embargo, el F-117 sigue dando de qué hablar, ya que el 11 de julio de 2019 se avistó al vuelo de uno de ellos. Sin embargo, no es la primera vez. Un número desconocido sigue volando con avistamientos de los aviones en 2016 y 2018. En este último avistamiento del 2019, el F-117 tenía una pintura blanca, gris y negra similar a la utilizada por los escuadrones de la Fuerza Aérea que se entrenan para replicar las armas y tácticas enemigas. Pero hasta ahora nadie sabe qué hace la Fuerza Aérea volando aviones F-117. Esta aeronave militar, aunque buscaba desde un principio tener un costo asequible, realmente no lo logró del todo. El costo unitario estimado de un Lockheed F-117 Nighthawk es de unos 111.2 millones de dólares, y eso sin añadir los costos de investigación y desarrollo. Por lo tanto, solo fueron fabricadas unas 59 unidades del Nighthawk. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. No olvides ver en el canal más videos de vehículos militares terrestres, aéreos y marítimos. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sígueme en Facebook e Instagram, donde todos los días hay gran contenido. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.